¿Te has preguntado por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? La respuesta está en un evento histórico del pueblo judío, la noche en la que el pueblo judío salió de Egipto y la luna llena les permitió huir sin ser descubiertos. El pueblo judío celebraba la fiesta de la Pascua, llamada también Fiesta de la Libertad, conmemorando el fin de la esclavitud y su salida de Egipto. Y según el judaísmo, los hebreos deben celebrar cada año la fiesta de Pascua durante toda una semana, entre el 14 y el 21 del mes de Nisan, Esos días empiezan con la primera luna llena de primavera. El mes de Nisan es el primer mes del calendario hebreo bíblico porque en este mes salió el pueblo de Israel de Egipto. Dicho mes cae entre el 22 de marzo y el 25 de abril. ¿Pero por qué los judíos celebran su Pascua con la primera luna llena de primavera? ¿Por qué la luz de la luna llena de esa noche les permitió huir sin ser descubiertos por el ejército del faraón al no depender de lámparas? ¿Y qué tiene que ver la Pascua judía con la Pascua cristiana? En la última cena llevada a cabo el Jueves Santo, los apóstoles celebraron con Jesús la Pascua judía, conmemoraron el éxodo del pueblo de Israel guiados por Moisés. Podemos pues estar seguros de que el primer Jueves Santo de la historia, cuando Jesús celebraba la Pascua, era una noche de luna llena. Por eso la Iglesia fija el Jueves Santo en el día de luna llena que se presenta entre el mes de marzo y abril. Es por esta razón que cada año la Semana Santa cambia de día, pues se le hace coincidir con la luna llena. El domingo de Resurrección sería pues el domingo siguiente a la primera luna llena primaveral en el hemisferio norte. Ahora ya sabes por qué la fecha de la semana es movible, así que el próximo Jueves Santo recuerda mirar al cielo y contemplar la misma luna llena que acompañó a Jesús en el huerto de los olivos antes de su aprehensión. ¿Qué te parece este dato? ¿Te emociona pensar que el Jueves Santo podrás mirar la misma luna llena que Jesús vio en el mismo día? Déjanos tus comentarios.